Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la tercera y última jornada de las pruebas de pretemporada en el circuit de Cataluña 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos el británico Lewis Hamilton manda con un récord en un tranquilo final de pruebas en Montmeló y bueno, como sabemos el piloto inglés actual septuple campeón mundial terminó como el más rápido en una sesión sin Haas, Alpine y Aston Martin donde los pilotos pudieron probar los nuevos neumáticos de agua y bueno, ahora a continuación vamos a ver la tabla de posiciones. Bueno, como yo ya le dije el septuple campeón mundial británico Lewis Hamilton fue primero, segundo fue el otro británico de Mercedes, Josh Russell, Sergio Echecopérez del equipo Red Bull Racing fue tercero, cuarto Max Verstappen también del equipo Red Bull Racing, Sebastián Betel del equipo Aston Martin fue quinto, sexto Charles Leclerc de Scudry a Ferrari, séptimo Carlos Sainte Jr. también de Scudry a Ferrari, Williams del equipo Alex Salbon del equipo Williams fue octavo, el otro Williams el de Nicolás Latifi fue noveno, décimo Daniel Richardo de McLaren, décimo primero Lando Norris también de McLaren, Fernando Alonso del equipo Alpine fue décimo segundo, Juan Yusou del equipo Alfa Romeo Racing fue décimo tercero, décimo cuarto fue Pierre Gasly de Scudry Alfa Tauri, Nikita Mazepin de Haas fue décimo quinto y décimo sexto Valtteri Bottas del equipo Alfa Romeo Racing. y bueno, y esa ha sido, y esa ha sido, y esa ha sido, y esa ha sido la última jornada de pruebas de pretemporada en el circuit de Cataluña de, de esta 2022 de Fórmula 1 y bueno, y además recordemos que después todo continuará en Bahrein y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias!